Bien, estamos aquí con Yuli Esquidurriel. Yuli, los astros de Houston se han convertido en el equipo de Cuba. Lo vimos en la transmisión, habían cientos de miles de personas. La gente en San José de las Lajas conectaron bocinas para ver el juego. La gente en la calle coreaba tu nombre, ha sido una locura. Mándale un mensaje a todos los cubanos que están viendo esta entrevista. No, de verdad que primeramente tengo que decirte que me siento muy contento. No tenía ni idea de tanta gente que estaba siguiendo el juego en Cuba. Sé que lo difícil que es seguir un partido de grandes ligas en Cuba. Y de verdad que me siento muy contento. Gracias por el apoyo incondicional, por identificarse tanto con este equipo. Y de verdad que le quiero mandar un saludo bien grande a todo el pueblo de Cuba y generar a la gente de San Espíritu de La Habana. Mira, tú tienes alguna idea que a través de ti, este equipo, a través de ti y el cariño que la gente tiene hacia ti, se ha convertido en el equipo de Cuba. Este equipo tiene más fanáticos en Cuba que los Yankees. Tiene más fanáticos que los Medias Blancas. Y ha sido muy en parte por ti. ¿Qué tan orgulloso te sientes de eso, hermano? La verdad que muy contento. Yo me acuerdo de cuando estaba en Cuba que se conocían muy pocos equipos, principalmente de los Yankees, quizás de los Marlies, en algunas localidades. Pero ahora de verdad que me siento muy contento. Ya en Cuba mucha gente me mandan fotos, me mandan videos de gente con la camiseta de Houston, con el apoyo en general. Hasta una peña creo que hay en Cuba. De verdad que me siento muy contento. Yo creo que eso también ha sido en parte por los cubanos aquí, la parte de Jordan, Alemi, las grandes actuaciones que han tenido. Y de verdad que me siento contento de ser parte de eso. Te dejamos para que vayas a disfrutar con tu gente. Te quiero, mi hermano.